Música Ahí tenemos en pantalla Andresito señores La gente de Santa Lucía Estuvo Arroyito señores, la gente de Santa Lucía Presente ahí, está para el clásico, mano a mano Ahí está Tío Mesindo señores Estuvo un domingo Al cuidado de Luisito Sauceo Walter lo conduce, ahí tenemos en pantalla Tío Mesindo señores, de esquina Corrientes 280 metros de la distancia, vamos a ver cómo sale con el canal Andresito y Tío Mesindo Que bienvenido en Jiguiado Arredo 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 Ahí está Andresito señores con Néstor Naveda en la montura La gente del Estuvo, el Arroyito De Santa Lucía señores, ahí está Ahí está señores Andresito señores Se lleva el gran clásico para el Estuvo Arroyito Arredo 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 Gracias a ti Gracias a ti Y bueno, la verdad que el caballo Largo un poquito sentado Me saca un poquito el caballo Me saca Me saca Me saca Me saca Mucha fortaleza Exactamente Exactamente, bueno Néstor, ojalá y Dios quiera que sigan los éxitos Son un gran profesional Así que bueno, corriéndole a la gente de Santa Lucía Los amigos Así es Más que nada, confían en tu montura Y bueno, y vos lo llevas al triunfo Así que las felicitaciones para vos y para toda tu familia Gracias Ahí está la gente de Santa Lucía señores De la Estuvo Arroyito Ahí está, mirá Andresito señores Ahí está el gran ganador de Santa Lucía La carrera se termina en el disco, ojo eh Siempre decimos que la carrera se termina en el disco José, felicitaciones por el clásico, por la carrera, más que nada Como decimos siempre, venir a compartir con los amigos Y bueno, y una barra enorme, vinieron de Santa Lucía Sí, vinimos hoy muy poquito Tiki Vinimos muy poquito hoy Este, lo único que te quiero decir es que el caballo estaba bien Este, me trajeron como muerto, pero cuando yo cobro carrera Seguro Que si nos le arranco la cabeza, pues sé que hay atrás Y quiero mandar un saludo muy grande Bueno Para mi compañero que es Saúl Rodríguez Que hoy está cumpliendo años Y un amigo mío que es Rubio Sánchez También Para él, que es el propietario que fue, el que inició el caballo Y para mi señor, que en paz descanse Bueno, ojalá Dios quiera que esto sirva para una caricia al corazón Aquí la gente por ahí que nos tuvo aquí Bueno, y los seres queridos, ¿no? Que no están En este momento Este es un homenaje para ellos Dale, gracias a ti Ahí están las palabras, señores Del propietario La gente de Santa Lucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!